Se acerca el momento de decidir su futuro. Toda información es poca para elegir los estudios que probablemente marcarán su carrera profesional. La Universitat Politècnica de València ofrece a los estudiantes de bachiller y ciclos formativos la posibilidad de conocer sus tres campus y los diferentes grados que aquí pueden estudiar. Se ha celebrado la primera jornada de puertas abiertas en la UPV. Hasta mayo, los martes y jueves acogerán a 12.000 personas. Durante una mañana visitan las diferentes escuelas y facultades que han elegido y conocen los servicios que ofrece la Universidad. Ha sido interesante porque nos conocemos la Universitat que mai la habíamos visto y nos agradó que nos expliquen cómo son los grados y dónde volvamos a tirar. Han estado muy bien porque han servido para conocer más a lo que nos enfrentaremos el año que viene para saber más un poquito lo de la Universidad. Este año, las jornadas de puertas abiertas llegan a su vigésimo tercera edición. También se ofertan visitas para padres en las que quedan algunas plazas libres. En las jornadas que tenemos también para padres, que se realizan los sábados por la mañana, una se realiza en el campus de Vera en febrero, otra en marzo y otra en abril, y también en las visitas a medida que se hacen en el campus de Alcoy y también hay visitas para padres o para alumnos en el campus de Gandía. Puedes encontrar toda la información en la página web de la UPV www.upv.es.